La araña, la araña, uy Bueno, bueno Pero se muere bien fácil, ¿no? De nuevo, es un dino único, ¿vale? Así que este va a tener seguro 150 deditas el seguro, ¿vale? 5 deditas ¿Sabéis lo que hace? Os lo explico un poco Explíquelo, explíquelo, señor, por favor Vale, pues a ver, vamos de lo más simple a lo más avanzado Lo más simple, por encima del agua Nada bastante rápido, ¿vale? Va tipo los bichos estos que van así como fritando Y nada bastante rápido ¿Se puede meter el agua o no? Sí, pero se ahoga Camina sobre el agua Una demostración de cómo camina Nada rápido, entonces, cómprenlo Vale, es para eso Eso es, y luego, además de eso Tiene dos, llamémosle Tela araña de Spiderman, por así decir Los hilos que tira hacia adelante Con eso te puedes impulsar por el mapa para ir Pues volando prácticamente a los Spiderman Una demostración Se va a matar ¡Dios! ¡Qué útil! No, 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 de locos, de locos ¡Spiderman! Soy tu Penny Jay Es como Spiderman en mi pueblo No hay edificios altos, hombre Pues para ir por Redwood ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si no hay PvP! ¡Que no hay PvP, Admin! ¡Eh, eh! Y eso es lo otro que hace, ¿vale? También atrae a la gente hacia vosotros Con las telarañas También atrapa a Dinos Y le chupa la sangre también Y le chupa la sangre Ese Dino te la araña y te la chupa Lo quiero Lo quiero ¡Lo quiero! Lo quiero Primero te la araña y luego te la chupa Y luego te la chupa Vale ¡Con chinos! ¡Puercos! La puja de este magnífico ser empieza en 80 dedis, ¿vale? 110. A la verga. ¿Qué dice el Emao? 120. 120 de no sleep. 120 a la de una. ¿PPN esos 125 de ahora o de la anterior? No, no, de la anterior. Vale, vale. Pues 120 de no sleep a la de una. 120 de no sleep a la de dos. 130. 130. Lo dejé yo primero. 135 de uno. 140. 140 caques. 145. No sleep. 145. No sé dónde lo voy. 150 tampoco. Comprar los 120 mantelos. Pones las notas, por favor. El seguro se compra a 150. 150. 160. 160 a la tribu caques. 160 a la de una. 170 no sleep. 170 no sleep. Pongan el papel. 170 a la de una. 170 a la de dos. 175. 175 a la tribu caques. 175 deditas. 75 deditas a la de una. 175 deditas a la de dos. Y he adjudicado por 175 deditas a la tribu caques. 150 a la tribu caques. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No, no lo metáis en Kriopod. Que pierde sus poderes. Enhorabuena por la compra. Enhorabuena. Gracias. Compra de mierda. Gracias, gracias. Por lo menos este Dead se puede meter en Kriopod. No, no, no. No, no. No, no. Mañana cierra la serie por este comentario. No, no. Mañana pulorario México. Es una mierda. Es una mierda, pero sería un verga. Sí, verga, pero es una mierda. Dejármelo, que me lo compro, que se parece a mi. Lelema. Vale. A la verga, ¿quién están durmiendo? Verga, ahora sí hubiera ido por los Sinomas. Como veis, es un magmasaurio, ¿vale? Está pegando. El burro nos pega. ¡Un papasaurio! ¿Un mamá qué? ¡Qué mamá! Yo lo quiero. A Nex encantaría tener ese dino, man. ¡Cállense! ¡Cállense! Lo primero de todo es una forja. Y además de eso, bueno, pues hace ciertos ataques especiales. ¿Vale? Tira bolas de fuego. A ver, evite una bola de avito. No, 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 no. No, que le tenga precio a mi mercado. No, no. No, 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 no. Enséñalo, enséñalo. ¿Qué? No, 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 no. Una bolita, una bolita. No, no, no. Queremos ver qué hace, que no sabemos. No sabemos qué hace. Contra el admin. Contra el admin. Contra el admin. No le pasa nada. Lo repara. No pasa nada. Por este lado de aquí. No pasa nada. Uy, para allá. Dele, dele, no sea cagón. Ya está, no podéis disparar, ya está lloviendo. Mala suerte. Mala suerte, está lloviendo. No, no, no. No, no, no. Nada, está lloviendo, no puedo disparar. Uy, no. No, no, no. El que saca el arma en Rausa es un Parguela. De la lluvia. De la lluvia. Que se me ha apagao, que se me ha apagao. ¿Yo qué culpa tengo? Se me ha apagao, gente. Se me ha apagao. Esto va a ser una puja oculta, ¿vale? Y no voy a aceptar pujas de menos de 40. Bueno, si no ves lo que hacen, no tiene gracia, ¿no? Tendrá que verla. No sabemos qué hace. Pero está lloviendo, coño. Pues tira bolas de fuego, tío. Coge una bola y la tira. Ah, queremos ver. Está lloviendo, que no puedo. Paren la lluvia. Ponlo debajo del tondo, aquí. Ponlo aquí debajo del tondo. Ponlo aquí debajo. Come metal, come metal y cocina. ¿Quién me la come? ¿Quién me la come? ¿Quién me la come? ¡Sovia, para! No para. Gracias, Sandro. Vale, muchachos. Puja oculta. 40 monedas. Tenéis un minuto y medio. ¡Ojo! El mínimo. Se rompe torreta, eh. Este para ridear viene muy bien, sí. Sí, sí. Pero ni se rompen las torretas. Están en modo admin. Torretas no se pueden romper. Tienen el modo admin. Admin, una pregunta. ¿Para las bases de metal jala para romperlas o Nel no va a jalar? Sí, sí, sí. Rompe todo. Sí, sí. Esto rompe todo, sí. Ah, ok, ok. Gracias. Hasta la pierna. Hay estructuras, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo tuvimos nosotros uno? Bro, a Nexus le encantaría tener este idioma. ¡Cállate, Kenflow! ¡Cómpralo, Nexus! ¡Cómpralo! Eh, eh, eh. Dentro... Dentro es una forja industrial. Quema metal como una forja industrial. Ya, cállate. ¡Quémamela! Tu culo sé que es una forja industrial, Nexus. No quepa mi dinero. Tú no puedes entrar. ¡Lanto! Vale, chicos. Los últimos 15 segundos. ¡Cómpralo, cómpralo! Para reviviar bases. ¿Cuándo las notas? Ah, no. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, para adentro la nota. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! 75 votantes, Lucero. Te dije 75. ¡Puta madre! ¡What the fuck?! ¿Quién te dispues de...? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues tenemos un ganador! ¡Hostia! ¡Al lado, mierda! Acá tenemos a... ¡El precio es justo! ¡Felicidades por la compra! 150. ¡Felicidades por la compra! ¿Quién puso 173? ¡Oh, GG la cara, eh! ¿Le puedo pagar? ¿Se viene yo que cargó? ¡Se refín por lo más! ¡Eseñalos casi, Iván! ¡Iván, es un man basado lo normal! ¡No es el amunaxi! ¿Me deja clamiarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por cientos mil mierdas! ¡Ay, de daño! ¡Gracias! ¿Pajo aquí? Sí, sí. Y luego no me has querido comprar el esperonis, perro. ¡Eso no va a reemplazar a la avispa, Iván! ¡No, pero bueno! ¡La idea gratis! ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos quedan? ¿Qué vale, verga? ¿Aló? ¿Qué te importa? ¡Verga, güey! ¿Cómo es? ¡Dead! ¡Por favor, respeto a ver, güey! ¡Por favor! ¡A la verga, un cho... ¡Oh! ¡El dead! ¡No, este lo va a querer Nexus, sí o sí! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hijos de su puta madre! ¡No! ¡Han ido a meter el dedo en la llama, eh! ¡Eso, otra vez! ¡Ya no lo compren, Nexus! ¡Ey! ¡Cambia eso! ¡Cambia eso! ¡Para que se le muera otra vez ese güey! ¡Para que reediese otra base, Nexus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no es que ir a un... ¡Sapos, que son dos! ¡Hacen bien dos sus clips a esos, carepichas, sapos! ¡No me de mi...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se te muere de esa manera? ¡Ojo, que se viene a Félix Zombie! ¡Se llama la monja zombie! ¡Vale, muchachos! ¡No, mames! ¡Esto se va a ir en la verga de una vez! ¡Vamos a hacer la... ¡Nomás lo voy a votar lo máximo en los cero porque sí! ¿Vale? Es 81, es lo que tengo ¡Ja, ja, ja, ja! De una me vale verga para ver la verga de una Está bien para tanquear torrentas, sí La puja mínima... Bueno, el seguro serían 200 dedis, ¿vale? 200 dedis ¡Pero se mueren bien fácil! Eh, pues cuídalo ¡Je, dile eso, Nexus! La puja mínima son 100 deditas ¡Vamos allá! 160 arqueanos ¡175! ¡381! ¡381! ¡381 deditas ofrece PPN! ¡Joder, no te pasa, ya no tiene más! ¿Cuánto más? ¡Tío, tío! Yo creo que es todo lo que tiene Vamos de 10 en 10 ahora, ¿vale? O sea, 390, 400... ¡390! ¿Cuánto más de eso? ¡390 de 1! ¡Cuánto film! ¡Cómpraselo, gánaselo, Nexus! ¡No te dejes! ¡Gánaselo! ¡Yo no lo quiero, yo no lo quiero! ¡Yo no lo quiero, yo no lo quiero! ¡Joder! ¡390 de 1! ¡390 a la de 1! Le van a subir igual ¡390! ¡390! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo? ¡Fue Aldo, fue Aldo! ¡Nahuales, Nahuales! Vale, vale, vale A ver, usad los atriles, por favor ¡Ponga los papeles! Usad los atriles, que es para que no nos liemos ¡390 Nahuales! ¡Joder, tío! ¡390 a la de 1! ¡490 a la de 2! ¡400 a la de 200! ¡400! ¡400! ¡400 PPN! ¡¡What?! Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vendemos espadas amarillas! ¡Ey! Ya me lo está dando Roberto. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¡Ya papi, ya! ¿Cómo está el tema? ¿Ya está? ¿Cuánto es espadas? ¡Doc, doc, doc, doc! ¡Doc, doc, doc! ¡Doc, doc, doc! ¡Doc, doc! ¡Doc, doc, doc! ¡Doc, doc! ¡Doc, doc! ¡Doc, doc! ¡Doc, doc! ¡Doc, doc! ¡Pero, rewind! ¡Pinche rico de verga! ¡Saco la glory con el admin! Así es. Yo no he ido, yo no he ido. Así como le hacías en Alcaria, pendejo. unfold 선 pininito. Era mercader. Era mercader, se lo tenía que sacar. Pues sí, wey, es lo que dije. ¿Pero dónde está... Ah, sí, está. effadralaxon para juegos. ¿Qué mierda es estas? ¿Qué es eso? Este no araña, solo te la ha hecho Este es el comprobado Este rompa vida, ¿vale? Se me hace que no es trolleada Es español, es español Es español Y además de eso Vuela bastante rápido Y puede usar una onda sonora Para detectar enemigos Este la chupa bien Es una puja oculta Vamos a hacer puja oculta Y empieza en 40 dedis ¿Vale? ¿Puja oculta o cómo es? ¿Puja oculta o cómo va? Puja oculta No va tan rápido que digamos Se hace invisible también Si se mueren no se lo coman Aviso Pregúntales, que lean eso Vale, tenéis 40 segundos más ¿Qué dijeron? Ese no vale la pena No hagas eso, van a llorar Vas a ver A mí me vale ver Que lloren Vale, chicos, vamos con la cuenta atrás Preparad las notas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a esas notitas Vamos, vamos a esas notitas No, lo agarró No, lo agarró A la verga Eres bien pendejo Seguro que eres tú el que está pujando Peno ¿Cómo? 280 A la verga 280 ¡Dios mío! ¿Qué hacen? Se ven droga en el server ¿Cómo se puede? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no No valía 280 O sea, pero… ¿Qué no se puede pagar con Paypal, eh? Y todo farmeado del piquis, cabrón Son parientes de suerte El único que se mete, cabrón El dinero de los veracruzanos ¿Puedes mirar lo que significa todo el veron? ¡Cada verga, toto! ¿Cómo se nota en esa venta de artefactos, eh? ¿Cómo se te nota en lo ardido, Laxos, desde hace rato? ¡Voy a desayunar, espagnolete! ¡Voy a desayunar, dice! Que subaste lágrimas, dice ¡Jajaja! Ah, está bien verga el mago inglesero, miradlo. ¡Ay! Se pueden pintar. Deja tú, está bien buena. Porque es feísima. Tranquilo, el banque, seguro que hay que pagar 200, como tú. Con eso podríamos ir a robar crías, ¿no? Cositas chiquitas para criar. Vale, penúltimo dino. ¡No come gusanos! Penúltimo dino. ¿A qué hora es lo de pingüinos? En dos horas. Es un bicho muy útil, a no ser que vayas a hacer invocadores, ¿vale? ¡Es de mi banque, pedo! ¡Ahhh, no lo lleves! ¡Ahhh, no lo lleves! ¡Ahhh, no lo lleves! ¡Silencio! Vale. Que no males, verga, dicen. Va a ser de nuevo una puja normal. Ya sabéis lo que hace, os lo explico un poco por encima. ¡Se muere! ¡Se muere lo que hace esa mamada! Se pueden hacer voces, se pueden hacer voces con esa. ¡Mil de vida! ¡Coge Rexes, Spinox! ¡Coge de todo! ¿A poco sí coge? ¿A poco sí coge? Se los coge a todos. Menos a los cusanos. ¡Oh, qué rico! Vale. El seguro de esta también serán 200, ¿vale? ¡Oh, de los cusanos! La puja, la puja de nuevo empieza en 100. Así que... ¡150! ¡Hala, mierda! ¿150 arqueanos? ¡160! ¡160 de uno! ¡200! ¡270! ¡190! ¡200! ¡200 calostro! ¡Pirrigo! ¡200 calostro! ¡210 de uno! ¡210 de uno! ¡230! ¡230, Coto! ¡Sí, que te lo levanto, eh! ¡270! ¡270 de uno! ¿Cómo, cómo, perdón? ¡280 de uno! ¡280 de uno! ¡Disculpad! ¡Qué mierda con alca! ¿Por qué se llama así? ¡300 adictos al calostro! ¡Poned las notas, por favor! ¡Ay, Madman! ¡300 a la de una! ¡Ay, Dios mío! ¡300 a la de dos! ¡Cómpralo a alguien! ¡No sean culeros! ¡No lo que me voy a comprar! ¡Sí, adjudicado por 300 glories! ¡Qué culeros! ¡Adictos al calostro! ¡Venga, calostros! ¡A mamar pinga! ¡Venga! ¡A llorar, a llorar! ¡A llorar, calostro! ¡Cómpramo! ¡Compramo! ¡No lo queríamos comprar! ¡Te doy 100, Tumtum! ¡Te doy 2, Tumtum! ¡No se se lo querían dejar ir mal! ¡Pal seguro, güey, te doy 2! ¡Uno extra! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Hundido más! ¡Ándeles! ¡Hundido más! ¡Uno sorpresa o qué? ¡Sorpresa! ¡Uno bueno! ¡Uno sorpresa! ¡Sirve de...! ¡Cállese la verga! ¡No se viene de darle el recibo! ¿Cuál recibo? ¡¿Cuál recibo?! ¡500 de verga! ¡Una que te estimo! ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Repite, repite. Último Dino. ¿Otro último? ¿Pero cuánto son los dos ahí? Era penúltimo, era penúltimo. ¡Escuchen! Escuchen bien. No. Deja que me lo vayan a matar. ¡Ale, güey! ¡Escuchas! ¡Uuuh! ¡No mames! Nah, es una mierda. ¿Es una mierda? ¿El grifo? Se trata de un grifo. Agua fría y caliente. No, perdón. ¡Ey! ¡Como yo! ¡No, Slipia tiene un grifo! ¡No lo ocupa! Puede llevar a dos personas. ¿El último un grifo? ¿El último un grifo? ¡Yoooh! ¡Yoooh! Si te pongo mejor el último, todo el mundo se guarda el dinero. Dale, Fluxo, es de la tuya. Hay que jugar con eso también. ¡50 botitas! Este es el último. ¿Cuál es el mínimo, señor? ¿Cuál es el mínimo? Esa es una cagada. Puja estándar. Y el mínimo es 80 porque es lo que he escuchado por aquí ya. Así que D1... ¡Bien! D1. ¡Bien! Es muy bueno, pero pues no hay PPP. D1 ofrece 80. Ahí los del Clostroa ofrecen 300. ¿Qué? Adictos al Clostro, 300. ¿Qué? Que saquen uno… Al Calostro. Adictos al Calostro. No, es de la pasada, es de la pasada. ¡Pues quítenla, pues quítenla! 300 a las dos. Entonces… ¡300 a las dos para Calostro! Y además es lo de… No es comida, güey. Vale, 80 de uno. ¡240, 240 para Nahuales! 240, abres de Nahuales. Este grifo va a estar bien, a gusto en la criopods, cabrón. 240 a la de uno. No hay pedo, cuando hay varo se gasta. ¡Dele, 240! 240 a la de dos. ¡240 a la de dos ya, tres! ¡A la tres! ¡2, 50! Y ha juntado por… ¡2, 50! La tribu caque sobre la bofina. ¡Ya alguien mutea al chaval ese, que solo se le escuchan los lloros! ¡Silencio! Yo soy el pujador, y como pujador quiero dinero. Así que si le digo que la puja entra, entra. ¡Aquí me gusta! ¡Biense con el tiempo! ¡300 a la de una! ¡300 a la de dos! Y… ¡Es un rico! ¡Ese es un rico! ¡Buenas tardes! ¡300 a la de tres adjudicada para la tribu caques por 300 deditas! ¡Vaya mierda! ¡Hemos dicho 300 en un momento! ¿Cómo que no? No, eran 200… ¿Cuánto has dicho? ¡250! ¡250 a 250! Bueno, vale, vale, perdón. ¡250 a la de una! ¡250! ¡Sí, sí, sí, volved, volved. Están 250. ¿Por qué? ¡250 a la tribu caques! ¡Por ahora, utilidad las putas notas! ¡Hala, verga! ¿Qué hace, qué hace? ¡Hala, verga! ¡No sabía que sea eso! ¡No sea necio, man! ¡No sea necio! ¡Guardes tu pájaro, señor! ¡Helagido! ¡Helagido! 255 Nahuales de Veracruz. ¡Tenéis que subir de 10 en 10! ¡Helagido de Duarte! ¡Regresen el dinero! Nahuales, tenéis que pujar de 10 en 10. ¿260 o no pujáis? ¿Qué habéis puesto 255? Vale, pues 260 Nahuales. A Ferro, a Filiz… Pero pues, ya ves. 260 a la de una para Nahuales. 260 a la de dos para Nahuales. Y 260 aditas adjudicadas a Nahuales. ¡Súban a ver! ¡Sí, vuela! ¡A ver dónde es Amado, eh! ¡Felicidades! ¡Vuela compra! ¿Queréis más dinos o no? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sacé más dinos! ¡Sacé más dinos! ¡Pareja de los otros! ¡Pareja de los que sacaron! ¡Pareja de los que sacaron! ¡Sacen a Maiwin! ¡Maiwin! Vale, pues vamos con los tres últimos. ¡Ah! ¿No quiere el último? Nada, nada. Tres últimos. ¡Toma ya! Este va a ser oculta. Este va a ser oculta, ¿vale? 50 A la verga, el basilisco, ¿o qué? Así la tengo, de verdad Así te creo Ok Es muy bueno eso para... 50 glory coin Roberto lo va a querer porque le... Eh... Harry Potter 5, 5 glory Roberto es como el basilisco de Harry Potter Deberías de quererlo Vale, este basilisco tira bolazos de veneno, ¿vale? Guau, qué pasada increíble Y come huevos Como muchos de aquí también Lo compro Te chupan los huevos, míralos Ahí están Hablando por su tribut Por su tribut Han mucha horra como huevo ¡Hala! ¡Dios! ¡Dios, qué guapo! Me ha encantado ¡Dios, es increíble! Es un libre serpiente ¡Dios, es increíble! 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 Por lo menos nivel 160 ¿No, por favor? Vale La puja empieza En 40 deditas Oculta ¡Dios, es increíble! ¡A punto 27! Tenéis un minuto Adelante, id pensando qué poner ¿Y ferro? ¿Por qué ferro? ¡Vaya colita! Vale Últimos 10 segundos ¡Venga! ¡Veis preparando! ¿No quiero una serpiente? Los hijos de la verga ¡No! ¡Señor! ¿Y esa hiena grande ¿Qué hace? Pero inservible Es una hiena Esa hiena ¡A la verga! ¡Es una torrita! ¡Se ha comido un cerdo! ¡Se ha comido un cerdo! ¡Ey, ey! ¡No me falta respeto, señorita! ¡Está bien que estoy gordo! ¡Le faltan gráficos! ¡Le faltan gráficos! ¡Le faltan gráficos! ¡Ah, vale! El Star Wars mínimo ¡En esta! ¡En esta! ¡Eso es un AT-AT, eh! No hay PvP Bueno, ya ves lo que es, ¿no? Es una hiena gigante con una torreta en la espalda ¿Vale? ¡Dios! ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Oye, hien grande! ¡Guante! ¡Guau! ¡Tanquea balas! ¡Tanquea balas, eh! ¡Tanquea balas! ¡Y si vallena! ¡Yo soy amante de los furros! ¡Laxus, que sí! ¡Ya, por favor! ¡Este dino te viene perfecto, Laxus! ¡Amante del pito! ¡Yo no he hablado! Porque tiene un buen pelaje ¡Hola! Soy hater de los furros ¡Hater! ¡Ah, vale! ¡Oh, my God, Nexus! ¿Este no era su dino favorito en la serie pasada? Sí, pero calla, calla. Vale. Va a ser una puja estándar, ¿vale? Y empieza en 40 dedis. ¿40 deditas a la de una? ¡Guau! ¡A la de dos! ¡Súper cotizado, eh! A la de dos ¡41, guarda, eh! ¡Date, farsa de pueblo! ¡Eh, no hable todo el mismo tiempo! ¡Eh, listo! ¡Eh, yo dije 41! No, es que estos cabrones quieren pinche dinos rotos tan pendejos. Estaban estafados. ¡Estafa! ¡Uuuuuh! ¡Cuesta menos que las torretas en el mercado! ¡5 Gloricoid! ¡5 Gloricoid! Por favor, que lo compre cero. ¿What? ¿Qué es esto? ¡Esa madre, qué es? ¡Es una rata! Está roto, eh. Creo que planea, se congela… Ahora sí, último, último, último. Va envergiza este. Último, ¿de verdad? Último, final, final, último. Puja Stastard, ¿vale? Y nada, os explico un poco para el que no sepa que es un mana magar de estos. El mana magar, lo que hace, vale, tiene pues como una serie de saltitos y tal para moverse y de turbos hacia adelante. La verdad que para moverse es complicado, no es para jugadores que no lleven mucho tiempo jugando. Y luego también tiene un rayo que congela, ¿vale? A la peña y a los dinos y a lo que sea. Una muestra del congelado. Una muestra, por favor. Aquí, 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 aquí. El que tengo aquí colgado. Congela, Nia, congela, Nia. ¡Hala, no congela nada, vaya mierda! Nah, hombre, nada. Estoy congelado bugueado, tonto. No congela a nadie. Está tirando mierda. Si no hay PVC. Ah, está bugueado. No sirve, no sirve. Está congelado, está congelado. No funciona, se ha congelado solo un segundo. Una mierda, Dino, no funciona. El hielo para los guatas. Dilo, Gameflow. Vale. La puja empieza de nuevo, 40 de dis, ¿vale? Poco me parece, eh. 60 de 1. 60 ofrece de una. 80. 80 ofrece de la tribu cajes. 90 de 1. 250 de 4. 250 de 4. 250 de 4. Usad los displays, por favor. ¡Usa los displays! Lo están poniendo. Lo están poniendo. 250 Cot 4. Pájame un rato. Fluxo, paga. 250. 270 de 1. 260, cabrón. Acá estamos. 270, 270. 270. 270 de 1. 280. 280. Alguien que no sé quién es. Napales, creo. No es live. No es live. 310 Cot 4. Se está poniendo la nota. Madre mía. 110 Cot. 320. 320. Nosotros. ¡Qué fresquito vais a tener en la base! ¡310! ¡320 no sleep! ¡Qué frío! ¡320 no sleep! ¿Y si será bueno para crear en frío? 320 ofrece no sleep. O sea, que nos ocupen refrigeradores. 320 a la de una. Eso no está cojando. 320 a la de dos. Que se lo quede, que se lo quede. 120. Y 320 a la de tres adjudicada Tribune. ¡Wow! ¡Felicidades por la compra! ¡Felicidades por la compra! ¡Felicidades por la compra! ¡PwP en el server pwP! ¡Suerte congelando parasaurios! ¡Gracias! ¡Enhorabuena! Ojalá le sirva para matar a muchas personas, ¡Crom! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! De todos los indios que se han vendido hoy, este es el que sí valía la pena comprar. Oye, pensé que es malo. Pensé que es malo, pero… Yo creo que este y el Mawin. Ay, el que vuelve a… Felicidades, Roberto, eres un gran… Me vas a ir a congelar cosas, Roberto. Felicidades. Compro lados, compro lados. El Tigre Espectral de WoW, chaval. Ese es que… Si es que Nefa ya es un fantasma. ¡El Tigre Espectral de WoW! ¡Siete de paja! ¡Seis deditas! Venga, el Maw, te lo vendo, va. Una ficha del WoW. Seis deditas. No, es broma, no te lo vendo, no. ¡Eh, eh, eh! Eso es cofeo. Eso lo ha venido, ha dicho que sí. El Maw, te iban a estafar, el Maw. Te iban a estafar. No te quería estafar, bro. Me pasa Medino, por favor. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? La coleo con mutación de daño. Sí. Ciento… Ciento… ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene, cuánto tiene? 373. Está castrado. Está castrado. Cinco glori. ¿Cuánto tiene? No pega igual sin huevos. ¿Está castrado? Sin huevos no pega igual. Está bollado de aquí, eh. Está bolladito de aquí de los huevos. Empezamos en la puja. 40 deditas. ¿Quién da más? Buenas tardes, buen día. Nos vemos. Buenas tardes, Depo. Pues no pasa nada, pero creo. Sin problema. 40 a la una. 40 a la dos. Por vuelta la Inco. 40 a la tres. No quiere nadie, ¿no? Perfecto. Gracias. Ni usarlo sabes. Así es, ¿no? No sé usar un dino nuevo que nunca he usado en Ark. Wow, increíble, ¿no? ¡Qué sorpresa!